Existe preocupación entre los migrantes ecuatorianos que también están en cuarentena desde sus casas en Italia. Muchos dejan de percibir recursos económicos al no poder trabajar. Denise Molina nos describe la situación. Son videos que nos envía una ecuatoriana. Muestra cómo lucen las principales calles de Milán, Italia. Maruxiliadora migró ese país hace 15 años y nos cuenta la preocupación y limitantes que vive desde la cuarentena que hace en su departamento. Hay mucho control. No puedes salir de casa a menos que tengas que hacer, comprar víveres, comida, cosas así. También señala que sus hijos continúan estudiando, pero desde su casa. Ellos están recibiendo clases online en la mañana, tienen su horario. Ahora se activó un cuaderno electrónico en las escuelas. Donde te llegan, hay los deberes. Esta mañana salió a realizar compras al supermercado porque ya no tiene víveres. En la fila hay que mantenerse a un metro de distancia y solo entran grupos de 5 a 10 personas. Yo como ecuatoriana, pues estoy sí, alarmada, pero a su vez tranquila. ¿Por qué? Porque hay que tomarse todas las medidas de prevención de todo lo que nos están diciendo. No me hubiera gustado nunca ver a la Italia así. ¿Por qué? Porque es el país que me ha acogido durante tantos años. Italia concentra al tercer mayor grupo de ecuatorianos fuera del país después de los Estados Unidos y España. En Italia viven cerca de 125.000 ecuatorianos, la mayoría en Roma, Milán y Génova.